Hola jóvenes, ¿cómo están ustedes? Hola, hola, aquí nuevamente volviendo con más videos educativos dentro de lo que es curso de álgebra, series equivalentes. Fíjense, a la pantalla la pregunta, pregunta 1. La condición, otra vez dice la condición del producto en 1920, calcular la suma de las tres letras. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta realmente? Por tu parte, puedes hacer el video y resolverlo. Importante conocer el aspecto teórico. Aquí te traigo el aspecto teórico. Ahí están las series equivalentes. Entonces cumple las siguientes propiedades. Atención, por favor. Propiedad 1. Suma de antecedentes entre suma de consecuentes se mantiene la misma razón. Es K. ¿No? La razón no varía. En lo que es producto, producto de antecedentes entre producto de consecuentes es K al cubo. En este caso, si son tres factores, K al cubo. Si es 4, a la cuarta será. Etcétera, ¿no? Tercera propiedad. Fíjense, la suma de antecedentes, pero a la quinta, también en el denominador lo mismo, lo que es consecuentes, K a la quinta. Es el tipo de propiedad que cumple, ¿no? Si es N sumando, será N, por ejemplo, N elevado a la N, que digamos, será pues K a la N, ¿no? La cuarta propiedad es espectacular. Fíjense, la suma de los términos entre la diferencia de los términos son iguales. 4 más 6, entre 4 de 6, menos 4. Aquí igual, ¿no? 12 más 8, 12 menos 8. 18 más 27, 27 menos 18. Entonces, igual a K más 1, entre K menos 1. Ida y vuelta. Las propiedades funcionan de ida y vuelta, ¿ya? No te olvides, no te olvides. ¿Estáis viendo? Ya lo tienes en el aspecto teórico. Esta parte teórica vamos a aplicar en la resolución de los problemitas. Entonces, precisamente en esta, vamos con la propiedad número 4. Estamos en la derecha, volvemos a la izquierda. Entonces, tenemos aquí esta. ¿Listos? Al cuadrado entre 8 es igual a al cuadrado entre 18, sea al cuadrado entre 50. Sacamos mitad de mi, mitad de mi a todos. Entonces, nos queda esta parte. Fíjate, fíjate, fíjate. Cada término tiene raíz cuadrada exacta. Sacamos su raíz cuadrada a todos. Entonces, tenemos esta. Ahora sí llegamos por aquí. Y ahora, a partir de aquí, podéis aborrer a diferentes formas. De que A va a ser 2K, B, 3K, C, 5K. Eso reemplazas aquí. Hay el valor de K y ya lo tienes. La suma de las tres letras. Así podía ser. Pero yo quiero usar las formulitas aquí, profesor. Entonces, producto de los antecedentes entre producto de los consecuencias aplicamos. Aquí está. Igual K al cubo. Entonces, despejando K vale 4. Fíjense, ese despeje. ¿Ya? Ese despeje. Ahora, hago uso de la primera propiedad. Suma de consecuencias. Porque me está pidiendo la suma. Suma de consecuencias entre suma de... No. Antecedentes. Antecedentes entre consecuencias. Entonces, tenemos ahí está. Más B más C entre 2 más 3 más 5. Igual acá. K vale 4. Ya el que divide pasa a multiplicar. Listo. Tenemos el valor de A más B más C. La respuesta es la C. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta. Son seis preguntas espectaculares que te traigo en este video. Y a ver, atención por tu parte. Por favor, no desaproveches esta oportunidad de aprender a resolver series equivalentes. Aquí está la teoría y la preguntita. Fíjate que dice. Si la razón es mayor a 1 y te da esta condición espectacular. Y además te da esta otra y te pide hallar R. Véalo, 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 véalo por tu parte. Enfócate. Enfócate. No te pierdas. Esta pregunta vino en algún momento en la San Marcos. No. A ver, esta pregunta vino en la San Marcos. A ver, ¿qué propiedad aplico? La cuarta propiedad. Estoy aquí y vuelvo a la izquierda. Por lo tanto, 11 entre A entre... No, igual 20 entre B. Igual 50 entre C. Es igual a K. Al cubo más 1 entre K al cubo menos... 1. Ahí está. Miren. Ya listos. Hemos aplicado la cuarta. La cuarta. Listos. Ya lo tenemos. Para simplificar, no hay ahí. No hay ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Como aquí hay otro datito que A más B más C más 1 es igual a R a la sexta. Entonces, aplicamos la primera propiedad. Suma de antecedentes entre suma de consecuentes. Aquí está. Mira, ¿ven? Listos. Reemplazamos este valor. A más B más C es igual R a la sexta menos 1. Claro. Y en esta parte, reemplazamos. Reemplazamos. Ahí lo tenemos. En este momento, te paras y dices, ¿qué hago aquí? Porque es una ecuación a la sexta. Tendrás seis raíces. No. Va a haber algunas cosas que donde tenías que eliminar términos equivalentes. Por lo tanto, haga memoria de tu diferencia de cuadrados. Listos. Ahí está. Diferencia de cuadrados. Esta. Álgebra. Álgebra, chicos. Álgebra. Y eso hacemos el reemplazo aquí en el denominador de la izquierda. Por lo tanto, tenemos esta. Ahí está. Por lo tanto, términos semejantes eliminamos y tenemos esta parte. ¿No? Y ahí como este término con esto son iguales, pasa a multiplicar al cuadrado. Raíz cuadrada. Aplicas miembro a miembro ahí. Y tenemos. Ahí está. R al cubo más 1 es igual a 9. Despejando. R al cubo es igual a 2 al cubo, que es 8. R vale 2. Bendito sea el señor. Sale la 2. La B. La B. Vamos con la otra pregunta. Tercera pregunta. Son problemitas letales. Fíjate esta pregunta. El nivel. Fíjate. El nivel. El nivel. La pregunta 3. Sea entre X igual a B entre Y. Igual C entre Z igual a K. Y además, esta condición. Mira, del centro. Y valor de K. Valor de K. Wow. Y tenéis a la vista tus propias. No te pierdas. Por lo tanto, en cada uno de estos términos elevamos al cuadrado o K al cuadrado. Miren, miren, miren. Miren este detallito. Claro que sí. Cada uno elevamos al cuadrado. K al cuadrado. K al cuadrado. K al cuadrado. Por lo tanto, aquí. K al cuadrado más K al cuadrado más K al cuadrado. Dentro de la radicación aplicamos la propia número 3. La propia número 3. Claro que sí. Están elevando al cuadrado al cuadrado. Por lo tanto, todo debe ser K al cuadrado. Raíz cuadrada de K al cuadrado simplemente es K. Wow. Ahí está. Mira, esta de aquí. Dentro de la radicación es K al cuadrado. Aplica la raíz. Te queda con esto. Y a partir de ahí, a partir de aquí, todo es ecuación cuadrática. Ecuación de segundo grado. Podés hacer uso de tu complemento, completando cuadrados, fórmula general, factorización. Factorización en este caso porque es algo que podemos rápidamente realizar. Valga la red, una de la factorización correspondiente. Listo, chicos. Ahí R vale, en este caso, 2. No te olvides. Nos está pidiendo R. En este caso debió ser R. Wow. Listo. En este caso, R. Esto también debía haber sido R. Por favor. Ya. Vamos modificando. Ahí había un pequeñito error. No, en todo caso, profesor. Como es todo esto, esto es RK. Entonces, esto mejor sería cambiarlo. Esto K. Y todo el mundo se alinea en función de K. Ah, también podía ser. Claro que sí, ¿no? O mejor sería así. Ok, ok. Gracias, gracias. Listo, listo, listo. Vamos con la siguiente preguntita. Vamos con la siguiente pregunta número 4, que está espectacular. Te dan la condición esta parte de aquí del problemita y además te dan otra condición y te pide ahí a raíz cúbica del producto de las tres letras, ¿no? Oh, entonces, vamos a aplicar en esta pregunta. Atención, por favor, la propiedad número 4. Estamos en la izquierda, en esta de aquí, y vamos a la derecha. ¿Por qué? Porque aquí tengo el producto de tres letras, de dos en dos. Por ello, voy a aplicar. Por lo tanto, aplicando tenemos en esta parte. Ya lo hemos aplicado. A partir de aquí, tenemos esta de aquí. Ok, ahora en esta parte aplico la propiedad número 2, el producto de antecedentes entre producto de consecuentes. ¿Por qué? Porque justamente tengo el producto de estos tres, que es 8 elevado a la 16. Entonces, aplicamos en la segunda. Aquí está. Listos. Al cubo, producto de los antecedentes entre producto de consecuentes. Oh, estimado maestro. Ahora sí. Atención a esta. A entre B es igual a K. Por lo tanto, A despejando sería B por K. Aquí estoy indicando, mira, en lugar de A, voy a reemplazar con B por K. Aquí está. Ahí está. B por K menos B. La misma lógica. D por K menos D. F por K menos F. Factorizo en esta parte. Factorizo en el numerador. Ya lo reemplacé con el valor correspondiente. Factorizo lo que es B, D, F. Y me queda B por D por F. Es igual a este producto. Este producto de los tres, ahí es igual a K menos 1 al cubo. Simplifico. Fíjate, simplificado ello, me queda simplemente esta parte. B por D por F es igual a 8 elevado a 16 por K al cubo entre K más 1 al cubo. Despejando a partir de aquí, jóvenes. Despejando aquí, llego aquí. Además, hago uso en la primera parte del problemita, la propia número 2 otra vez. El producto de los antecedentes entre el producto de los consecuentes es igual a K al cubo. ¿Por qué? Porque ya tengo B por D por F. Y eso reemplazo y despejo lo que es A por C por E, que es igual a 18 elevado a 16 por K al cubo entre K más 1 al cubo. Estamos, esta parte llegamos aquí. Ahora sí, ahora sí, chicos y chicas. Reemplazamos en esta parte, en la pregunta, este valor de aquí y este valor de aquí. Y tenemos 2 elevado a 16 factorizando K más 1 entre K más 1 que se eliminan. Y la respuesta correcta es 2 elevado a 16. La respuesta correcta es la clave C a la pregunta número 4. ¡Litos! Espero, espero que hayas mañado por tu parte. Puedes volver a resolver haciendo la secuencia de lo que estamos realizando. O tengáis otro método, coméntame. Y de esa manera tienes resuelto esta preguntita que está espectacular. Vamos con la pregunta número 5. La pregunta número... ¿Qué pregunta? A ver, hazlo, pausa y atrévete. Porque hasta aquí ya has visto qué propiedad estoy aplicando. Profesor, en esta parte de la condición aplico la propiedad número... 3. ¡Claro que sí! En este caso diría K al cubo igual a 125. ¡Claro! ¿No? A partir de aquí, ahí está. K al cubo es igual a 125. K vale 5. ¿Ya tiene valor de K? Simplemente aquí igualas que este K vale 5. Por lo tanto, A va a ser M por 5. B va a ser N por 5. C va a ser P por 5. Y eso reemplazas en la pregunta y tienes la respuesta correcta. Y eliminas términos que son iguales y te queda 25 la respuesta. La clave C. ¿Cómo has visto? ¿Sí? Tratable el problemita. Vamos con la pregunta número 6. Miren. Miren, miren. La pregunta número 6. 6. Si se sabe que A entre M igual B entre N igual C entre R igual D entre P. Y además, el producto de los antecedentes por sus consecuentes es igual a 6724. Calcule el valor numérico de la expresión. A es igual a un medio de raíz cuadrada de AM por raíz cuadrada de BN más raíz cuadrada de CR más raíz cuadrada de P. ¡Qué preguntita, jóvenes! A ver, por favor, pausar el video y resuelve. De esta manera estamos resolviendo problemas de series equivalentes. Práctica más práctica, buenos resultados. No te olvides de poder suscribirte y compartir nuestro video para continuar trabajando en los diferentes ramas de las matemáticas. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué propiedad aplicamos? En este caso sería la primera suma de antecedentes entre suma de consecuentes. A ver, de esta manera vamos entonces. Ahí está. Suma de antecedentes entre suma de consecuentes es igual a K. Eso es igual a A más B más C más D es igual a M más N más R más P por K. Ah, esta parte reemplazamos en la condición de aquí, por lo tanto va a aparecer producto de dos factores iguales y tenemos ahí cuadrática. K por toda esta suma de letras al cuadrado es igual a 6724. ¿Qué hacemos ahí? 6724 descomponemos. Hacemos descomposición y buscamos un equivalente a esta forma y tenemos la respuesta. Ahí está. 4 por 41 al cuadrado. 41 al cuadrado por 4 equivale a 6724. ¿Cómo he conseguido eso, profe? Descomponiendo. ¿Ok? Por lo tanto, jóvenes y estimados estudiantes, valor de K vale 4 y la suma de las tres letras o cuatro letras vale 41. Por supuesto que sí. Y ahora, con ello, continuamos resolviendo de esta manera. Fíjense. A igual a un medio. Ahora, dentro de la radicación, en lugar de A, estoy colocando, como ya tenemos valor de K, que es 4, a M por 4. Por eso sale 4 por M al cuadrado. En el otro igual, en lugar de B, B de espejo, N por 4. Por lo tanto, 4N al cuadrado. Y así sucesivamente y sale raíz cuadrada de esos valores y nos sale de esta manera. Tú sabes que la suma de esas cuatro letras es 41. 2 entre 2 es 1. Por 41 es 41. Por lo tanto, la respuesta correcta es la clave C de los cachimbos. Jóvenes, espero que te sirva esta pregunta, que son seis preguntas letales. Por mi parte, hasta aquí. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Vuelvo con más videos educativos. Y no te olvides de poder compartir y suscribirte a nuestro canal de matemáticas y de la ingeniería. Nos vemos.